la pinche transformación bien roma así y el machete anda en vivo cabum pues ahí estábamos ahí quedó, vámonos pues ya está en realidad a ver ma vámonos, dónde está el pinche botón para darle, acá está, start no, este pinche mapa, este mapa está bien rudo morros estos son unos chingones y saludos alcalacas, saludos alcalavera, hola 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 ahí otra vez qué pedo cerdo, aquí no se pongan, no se pongan, a llorar pinche morros porque porque no mandamos a luz la chingada, porque aquí hay que estar atentos este es un pinche mapa de hombres ahí, pásate por el árbol güey, por debajo del árbol y esta es la chingada, pendejo o si si, pendejo cámara pues déjame déjame agarro la chingada aquí no está, aquí no está está adentro, está adentro tipo de su puta madre el cholo vinca para, vámonos ¿quién dijo miedo? zombies, zombies Valeria zombies, zombies Valeria ¿cómo estás? qué tranche ¿oh sí? ¿no ya se vieron a dormir? no, no, no jeje qué onda, qué onda pinche Ignacio González saludos al primo rojo ok vamos a matar zombies a la verga órale pinche ruedas, ponte rudo ay machete era como me lo suscribí yo bien machín es todo papá hubieran dejado esa madre no, ahí, ahí, ahí están los estrellos Fernando Arcello, Antonio, 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 Valeria, Víctor, a toda la banda, Fernando, Rafael, a toda la banda, saludos cámara, ahí hay crawlers ahí creo que a alguien se le ocurrió aventar bombas también este güey sin cabeza güey, y sin brazo sin cabeza y sin brazo anda caminando güey ah, ya lo mataron ok, ok, ok me compro el hacha la compré, la compré, la compré, la compré vámonos, vámonos arrómpete hijo de tu pinche madre nos fuimos ahí está ¿quién abre? ¿quién abre? ahí sí se ve ahí sí se ve a la casaluz hasta mañana ahí se ven órale pinche libre chingón Irais, trata de no gastar dinero y cómprate esta arma güey una Daniel Quiroz, saludos a todo el fumo rojo a toda la banda salgo con la pinche Johnny Byer, ahí no la llevamos con esa güey pa porque necesitamos juntar un chingo de feria para el mister yo soy el verde, puta madre salgan pinches zombies que no van a saludar no es que no vayamos a saludar, digo, si entre rondas si puedo mandamos un saludo por ahí pero cuando se acaben las rondas compras, porque si no, me van a dar pisoño y vamos a aparecer como los pinches vamos a aparecer el pinche directo del machete pura muerte y muerte déjame compro esta arma no, no huevo no me alcanza cabrón, pues qué pedo aguanta ahí se aguanta 1500 güey ay picháis cual soy yo güey son de hasta arriba 1300 arriba el verde si lo pueden levantar güey si ah.. está allá adentro pensé que estaba aquí fuera, no yo no lo voy güey voy 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 ahí cabrón ya me chingaron a mí también no, no soy un putero güey ahí adentro no 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 lo puedo levantar güey no no no, vete machete vete vete, vete 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 no está rudo a ver allá con esto si se puede estas 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 y ahhh no mames se fue wey pues si para comprate el arma comprate el arma en cuanto a la madre yo soy el blanco wey no soy el pinche verde wey dije qué pedo wey no me alcanza a cuchillo papá mota con uno papá atrae y si no no había visto que estaba lista aquí por detrucho machete por tu lucha mil cien hijos de su pinche madre no junto no junto no junto 1300 me faltan 200 con este vuelo llegó no juego la mano así a la mano pero hay que aprender la luz wey ok la manita está llena luz wey hay que buscar las cosas para quejan con el web y abrir las puertas no va a metar a esas madres pinche ahí wey saludos a los pinche me alegro y el víctor puente también yo lo agarré yo lo agarré a la adriana lo guía del víctor a todos aguanta la vara aquí andamos bien rodas tengo color chingón este voy a abrir la primera puerta wey bueno la pichipuerta saludos calaverita ahí estuvo saludos que anda gurú garú perdón 24 vámonos aquí está lo posible wey miradais ven para que lo veas para que veas como es aquí está lo posible wey ¿dónde está pincháis? aquí está lo posible wey necesitamos contra lo posible la manita y el panel wey aquí está el panel wey ya lo tengo yo lo que el panel otro panel aquí está fuera se murió el crawler wey simón mamá me valió madre dejabro aquí wey dejabro aquí cubre el mochete ¿a poco puedo ir agarrando todas las cosas? sí wey ahí está no me falta la manita no? entonces ahí viene el higüey cuánto rudo ahí viene el recipiente que pedo el recipiente de que wey no se decía el recipiente no se wey cámara me voy para el inicio wey para no se nos bolas entre todos juntos wey que mono estoy acá wey no yo voy hasta allá hasta el inicio wey vamos a ver si puedo dejar un pinche color por aquí ahí quedo yo también hay otro acá wey ahí quedo voy vayamos contigo a Rolas porque aquí tengo tres crores vedas ahí voy a voy a voy saludos saludos pinche y sevilloso ahí hay unos problemas chistes no los voy a desmontar wey no 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 te tranquila ok ¿qué nos falta wey? la manita va ¿dónde puede estar la manita? este yo creo que estar acá en las cámaras wey y acá está acá está acá está acá está las cámaras ahora que me inicio wey aquí están las pinches camas oa carta a la manita yo estoy buscando una pinche mano y luego es quien vamos a ponerla entiende entretene y hasta el pinche mapa de la semana chulada hoy aquí para abajo wey o hay que buscar las piezas y aquí van ellos a bajar wey pero hay unas piezas de acá hay que atacar primero wey tenemos que conseguir un meteor y aquí una pieza ándale uno de estos era yo ya tengo uno aparte dejó de abrir un esta forma armes a madrid y otro acá abajo hay otro otro pinche pedazo de de meteoró el agarró estuvo ni modo ya más a la luz para el del agua y ahí están los generadores chingón luego la tabla que se prenda este la pieza son de meteoros 20 esta arma que pedón no está chida no 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 cuando está lo más la de la caja wey pero ya tenemos que abrir para allá para el jugador no recuerda que haya estado otra pieza del contra la puta caja no la veo no lo ubico la luz roja si wey el estilo de la caravana de gt 5 pies por site luego les pongo un vídeo como el machete al día de día frente al lado de lo que está y no pinche roly chido ok hoy está esta pinche es a las cuales es este pergas no con este pergas puedes regalar armas wey si no es un arma y tu compa se acaba de morir le puedes dar una wey el control machete es culo no la arma oh shiii por lo menos si se ha muerto soy yo cabrones ok vamos a abrir para allá arriba wey no hay otra a dónde acá atrás vale mil ahora el pinche machete o el rola no se tiene gastado wey el rola es el que no quiere gastar en puertas wey no yo gasto lo más que estoy aquí a mí no me deja mira ahí estoy apretándole y no me deja no hay que buscarle bien el modo de ir aquí donde estoy yo aquí wey acá en panamá son las 1 16 de la mañana aquí son las 1 18 por dos minutos compa ya está ya vámonos no te falta de falta otra wey no pues yo ya no tengo esta no esta vale dos mil esta no la quieres arriba de acá la caja esta es caja no wey no por ahora no wey no no oh espérate 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 tenemos que tenemos que hacer con la a matar unos weys con la electricidad para que salga el jugernag simón deja ver si puedo comprarlo ay cabrón ya me llegaron los hombres agarra a alguien las llaves wey no oye oye no agarras unas llaves aís no a su puta madre salieron más ojo aquí están aquí están acá están las llaves aguas wey aguas chingalos chingalos acá tengo crullers estos son de este lado no voy a agarrar esa madre wey hijo de su puta madre qué les pasa a esos wey por qué no se mueren así cómo así ah es que están croleados wey es que yo los veía normales ok agarrar la pieza wey verificate si ya apareció arriba del el de esa madre el ahí está ya está ya está no arriba del jib el el meteoro wey vamos a llenarlo no hola 20 años de esa madre que vienta no si 20 20 es un vaca wey si quieres agarrte otra arma de la caja o no se wey no creo que la gana y hubo para la caja con la caja pero pues allá cerca del jugo no haya es para él para el paco poncho y la caja en la caja es tan grande agarro no se lo levanta yo lo levanto yo lo levanto yo lo levanto yo lo levanto todo pero esperate no por dentro no lo hago cuida me va a ser llévatelo llévatelo yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo vámonos perdiste tu arma o que rolas no wey ya está déjale pego a ver que me da wey de su madre ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi ahi ese este fue el troller vámonos pues abajo del cual es la caja esa madre que está allá el ataúd wey ahi chingay pendejo yo buscando la caja salud desde argentina caraccio gp cheluz álvarez saludos a todos a la tropa es al lupe guajardo esta arma mira cuanta dio wey como estas saludos bienvenida se llama m 19 27 wey parece una pepe push ok vengase wey hay que este hay que matar a kiais para que las almas vienen en el meteoro y nos va a dar un tomahawk si wey dale piso no la jaló oh es que primero hay que correrle wey que pendejo quédense ahí quédense ahí yo lo corro wey pinche rola esta cabrón si lo mató el este el el crawler machete vete por allá por donde bajamos hacia la luz para que le des no wey vete por allá por donde bajamos hacia la luz para que le des al meteoro y se regrese al inicio wey dale 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 ahí viene la hija cabrón pinche aquí no aquí no machete donde vamos hacia la luz wey ahí voy no jale para acá wey ahí voy ahí voy ahí voy ya vayanse al inicio vayanse al inicio ya le pegué todas yo wey vayanse al inicio ya no se prende la luz machete no mamis pues para acá me viene cabrón cabrón cámara estamos aquí en esta madre ah no 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 hijo de su puta madre si no mares el machete y ni amor uuuh ahí te vas a quedar machete porque no vamos a ir hoy no me gusta el rojo y el negro un tema que tiene porque la que está allá por el que voy por las visitas en directo a esta la ley no puedo levantar no te puede levantar no me puede levantar a ver de esta verde ojo el día el caso mejor en el fin de robo saludos a juliana saludos a arturo y donde yo estoy ya casi no hay güey pero como vea pero también estás por afuera güey ya le baile muchas gracias ay 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 levántalo ahí está levantado ahora le pinches trapeadores vamos al inicio y puta madre lo mati era el buen inicio al inicio al inicio al inicio no hay pedo al inicio ahí está ahí está calaca no jueces bosque paché ya se puede comprar si güey ahorita aguanta primera que llenar las almas aquí saludos ya se puede devuelta aquí dice el tacuache ay cabrón ya llegó el tacuache ya llegó el tacuache ya llegó el tacuache ay cabrón el tacuache dices que se acerquen un poquito mano si tú puedes matarlo de cerca dejalo que se acerque güey ahí está ya cayó a huevo a huevo agarró y vámonos ahí con la derecha o con la izquierda puta madre esta madre tarde en carnal izquierda güey con el izquierda vámonos que pachó ahí estaba agarrando esta madre me dio piso de mierda levanta lo machete yo te cobro bueno pero te mejor güey hijo de su puta madre bueno ya levanta lo levanta lo que no me dieron en la madre lo recorre aquí no tiene contador de agua sí pero creo que no no tiene no tiene salud es cabrón porque el chingón carlos garcía toda la banda machete la valería chaval no 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 es mi amiga mi amiga ya saben que mi amiga compás levántate perro y anda vámonos a la vamos a la vamos a la pero me deja compro balas de aquí vamos arriba machete 20 hay si los 20 porque aquí lo vamos a grabar la ventana aquí en la pinche de escalera no suben por los lados 1 hecha te normal machete normal no puedo siempre me he hecho como perro me ha gustado para mí yo ya no a la derecha la izquierda dices verdad si we vale ahora le pongas en truchas si ves que se van a subir ais aviéntale el tamaño pues si lo volviste a agarrar no we No, no, no lo agarró, güey Es cabrón, lo agarrar, güey, cuando te mueres Bueno, voy a ver si puedo dejar un crawler, güey Pongas truchas No te muevas, machete Bueno, ahí me quedo, cabrón Cargo, recargo, 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 güey, Amparo El pedo de las pinches está todo, hacerlo, cabrón, güey Hay que buscar el sniper Ahí dejé dos crawlers Ya no avienten el pitomahawk porque los van a matar, güey Cingón, chingón Te ganaste mi suscripción, dice Luis Álvarez, chingón, chaval, chingón En la primera chompeta, ¿no? Chimón, porque te muero más rápido Yo creo que ya se acabaron, güey, ya no más quedan los... ¿Quién anda, Alex? Los dos, entretenme los zombies, no me chete que voy a comprarlas La trampa eléctrica, güey, para hacer el paco poncho Ve, güey, órale, yo aquí estoy con esto Nada más de hecho, nada más es uno, güey Vale 3,500, güey No te encuentro, Pamela, la verdad, no te encuentro, así que... Vale 3,500 esa madre, güey, no me alcanza ¿Dónde está el Joker? Este, al fondo, güey Ahí donde te mataron, corres hacia arriba, güey Vente, para acá atrás, güey ¿Otra vez para arriba? No, para atrás, para atrás, para atrás Oh, shit, 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 ¿cómo te llamabas en la vida real? Oscar, Oscar, me llamo Oscar Oscar de la olla, vente Este es de la renta Hasta allá arriba, está, güey Ese mapa, ¿cuándo salió? Ok, con los brillos Es el... El mundo en guerra, chavos, es un mapa mod Un patarro a las que haces aquí ¿Verdad? Chingón Mira, ahí, aquí hay que poner una trampa de electricidad o de fuego, güey Y matar zombies aquí en este fuego, güey, para que el paco poncho de aquí, güey Oye, tú eras el que hacías el límpedo de los ángeles, ¿no? Que... Vámonos Que regresabas el turn-hop con... Sí, pero necesito, necesito este sniper, güey Mejorado, creo que es, ¿no, güey? Oh, sí El... Sí, güey, es mejorado, güey, así es que necesito juntar Vámonos Aguanten, aguanten, no lo vayan a matar Esta la voy a hacer al último Bueno, lo espero arriba Ay, aquí está, güey, arriba Pinchón Pinchón Oh, fuisteis las escaleras, güey Ya, donde no Ya, matelo Ya, pero espérate, falta el rolas que este, ah, no, aquí está el rolo Y ya no te he visto Se murió más saludos a joaquín mi sobrino saludos a tu sobrino que te mataron wey después de esa otra vez cuando el deis y pues el deis y yo creo que el machetito es un chingón en la mera chompeta el chompeta le llaman ahora ahora le capo y la papa cuando cuando salgan balas que el machete vaya por ellas wey no se vayan todos los chingados pues no te me atravieses la mira cabrón acuétate como perro no te no te agachís recargo recargo ahí quedó ahí quedó y haciendo la red o no ven de las 10 4 está tocando el discurso no va a vender de 100 barros como el machete de compras una rata no va a vender de 100 barros a que mamá ahora sí me siento pichetra era que tengo que usar el pinche micrófono o el pinche radio ahora le a mí no me a mí no me vienta este tónico es que me tumbaron edad no me acordaba no voy a tener que tener algo de carlo de carlo a ver si el canso ay no mames machete en el mambo cabrón ahí está cabrón te doy qué pedo qué patada ya se acabó la ronda seguimos con la casa cámara hay que dejar un crawler wey y no cuando no hago cuando cada cuando me directo es cuando descanso más que nada sera los fines de semana cuando descansó ni trabaja cabrón ¡ay ese perro se le subieron todos los pinches zombies cabrones! qué sólo por tanto no había visto que había infectado de checar si éste puedo dejar unos colores acá abajo para ir a ser esa madre de él no ahorita no voy cuando se acabe la ronda la pinche de ese güey porque necesitamos hacer una madre ahí arriba pinche ice para para el pack of points ahí está, ahí quedo ah ya no está el pulsista kill que esté mamadas recargo 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 ahí quedo órale papá recargando échale échale ya no vienes a madre que van a matar a los pichos por el teniente güey hasta allá ese güey si pero como quiera güey y toma jox que se va güey esa madre es como la de wonderwalker güey, lo sigue recargo 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 me abro como bolillo ocupo el rené, recarga rápido lo ocupas huevos compañero, eso es lo que ocupas no es que tengo la de 100 balas quizá tarda en recargar un tiempo la recargas cuando cada que disparas 20 no mami o si que arma es esta es la m2 49 saludos a la cruz chido chico malo saludo saludo a toda la banda putarraco que anda Aldo Ramírez ahí quedo ok, ahí tengo dos güey yo creo que ya son los últimos quien va a comprar esa madre ah que gachos güey como se llama el juego mundo en guerra mundo en guerra el pedo es el siguiente Ice yo necesito 6000 para mejorar un arma güey porque para ser una madre de los ángeles que está bien difícil güey o si quieres aventártela tu eh entonces el de 5000 o si, quien es el navanjerito yo bueno calabrita sigue jugando play 3 pasa el nombre de la crew el nombre de la crew para play 3 Xbox Xbox One Play 4 Opeche es la misma es comando rata allá arriba donde me dijiste hay que abrir allá arriba este no 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 ahorita no hay que abrir nada güey ahorita hay que quien va a comprar esa madre eléctrica cuanto vale 3500 no me alcanza 3000 3.500 donde estas yo aqui estoy pero no me alcanza aquí en el locker güey compras cosas monta el Juggernauf monta el Juggernauf monta el Juggernauf allá arriba ocupa el Juggernauf y el de cargar rápido ya viste Ice en el otro lado compras torretas güey a ver si nos mueren los putos zombies necesitamos la eléctrica güey oh si el 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 acá esta el Juggernauf ya me acorde ya me sali güey que pedo machete que pedo machete machete comprate esa madre eléctrica donde esta este güey es ese pendejo en el locker este güey ya no tiene ni cabeza el machete tambien el Big Zombie este no trae cabeza güey donde el pinche machetón güey aqui estoy ¿cuál es? pues compra el eléctrico güey el primero y no lo pongas todavía ahí vende para acá sígueme este nos vamos yo yo el machete y ustedes ahí se quedan rolas para que no se nos junten ya estás dale 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 vente machete si sabes como ponerlo va güey no me acuerdo ya estás de la machete lo tienes que poner de aquí güey de donde estoy yo parado hacia acá güey es como el viento es una trampa de látigo no te alejes cabrón te estoy haciendo que activa de aquí activa de aquí y acá este con el barrio con las flechitas güey machete estas bien pendejo te dije de donde a donde ponlo ya que a ver si sirve me maten lo maten lo maten madre y no lo atravieses porque te mata güey mátenlos si manda el mensaje en facebook mejor mandame solicitó al facebook ahí este agregó a todos escogieron al mal burro para poner la trampa eléctrica no lo que pasa es que te dije como la ponía y nunca me dijiste qué pedo pinche calaca machete no mames como si fueras pero bueno no los mates pendejo que los tiene que matar esa madre ni modo ay el machete ni modo ni modo ya que los mata esta madre y ahí va saliendo el paca ponche aquí yo creo que jalense jalense para acá trolas porque esta madre se va a acabar güey este huele la puso muy antes de que de empezar el pinche round vámonos ahí arre ahí salimos vamonos vamonos puta madre falta un chingo si no ahorita compro más oh el rolas que ya alcanza para otra a mi acá la tc zombie para allá ahí lo bajará lo bajará para acá güey no te atraveses por esa madre porque te mata guys si güey deja que apérate aquí atrás del látigo para que esa madre los mate güey y va saliendo el paca ponche ya güey vámonos aquí atrás del látigo güey no se paren de otro lado ahí va saliendo ahí va saliendo ahí va saliendo ahí va ahí va ahí va yo creo que ya salió ahí quedó ahí quedó ok vámonos güey quien entró quien entró no maten los no maten los crules 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 que onda que onda güey me mataron me mataron me mataron ah no mames si güey andamos en directo ah no mames con ojos de su pinche madre güey una invitación al facebook y ahí te acepto ahí está el pinche yo con la madre todo el tiempo haciendo pinche directo cabrón si pinche machete no mames te va a demandar youtube cabrón ni modo no hagas tanto directo ni modo puta madre salí compa quien es ese cabrón que hace tantos directos a la verga ahorita nos vamos a ir hasta las 5 de la mañana ya dijo el calaca ni modo yo los acompaño como quiera yo soy el último que se va no hay nadie me aguanta güey hoy 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 el pinche tamalero güey si está malo si está malo si está malo calientito te manda saludos a Yeko te manda saludos a Yeko te manda saludos a Yeko el de recargar rápido está bien por la luz güey ay yo traigo buenas armas pero no se cual comprarlo tu que sabes machete si el señor lo asomarás que están jugando eso es este este no me siga machete o cubre mi cabrón no es todo papás eso eso fue eso fue una chulada ya me van a matar ver dónde estás ok ya traigo el ya traigo el sniper güey necesito crawlers saludos saludos a toda la banda saludos necesito crawler machete problema de 20 tamales nada más en las mañanas de 5 y media a 8 no se vengan para acá güey nos van a matar ya traigo el arma mejorada y todo necesito crawlers nada más mira el rola si te la estas rifando ahí arriba cuantos crawlers necesitas los que mas se puedan 15 20 güey si ya que anda aquí el rola no mames hice milagroso machete trata de dejar crueles esos güey allá abajo oh es el ice el que esta aquí ice no los mates güey deja uno ahí deja uno ahí deja uno ahí deja uno ahí no mames no tengo granada güey no importa no los mates güey y ya la valió verga dejen esos güeyes ahí dejen esos güeyes ahí vámonos vamos por el rolas ya quedaron crawlers ay pues de puta madre arcade funny gamer dice que si es cierto que se van a quedar porque la verdad es puro es pura whatsapp del calaca no ya se me queda güey ya me encerro y ya me tumbaron dale rolas dale ¿como anda el palería? avienta los reflojes avienta los chandros no mames pinche arrolas güey no aquí no hay changos no me han dejado correr espérate ahorita te levanto ahorita te levanto verga güey necesito comprarme el pinche el flopper porque me voy a matar solo güey mejor córrele ahí va el rolas te mandes el titulo a ver si aceptas ok valeria ya esta ah no mames no puede no puede espérate otra vez buenas armas güey si güey no tu mano en que ronda van en la 12 güey este pinche me aporta bien rudo quien esta tirado quien esta tirado yo deja de leer pinche machete con que trucha cabrón ya desde que era les dije desde que era les dije no pusiste atención cabrón ok ya tiene el primer el primer ángel llévate los crull no metais esa es la arma que compramos al principio dejamos uno nada más güey dejamos uno déjame este güey que no tiene cabeza y llévate los otros güey pendejo iba a mejorar en vez de comprarme yo gana llévatelos al inicio o pinche ice necesito hacer un desmadre aquí güey saludos churix no hay nada que se va a quedar levanten el machete saludos al dión nena tienen novia no novia novia y ni modo también estómago rata simón no lo que va no pero te claro 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 para el trabajo y bueno acá puto zombi a huevos hoy la pura pinche vena hoy tirando ángeles no mal noche te dejo esta madre no te tiran de los calzones wey ya me te voy para acá saludos a la madre esta madre de de tirar los ángeles es lo más difícil wey junto al otro ahí está después ya no me acuerdo pero está gogleo chisme no mames no ya se me murió este wey a huevos hoy la pinche vena te mando ángeles wey me cubran porque yo no traigo ni madres todo eso antes de suerte saludos arturo muñoz agamparo 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 saludos a todos que se apoyan aquí al machete a la banda sobre pinche rojas de 10 horas no te ve no te ve no es el machete queen me ando chingando una quesadilla de queso de cincho bien buena no mames las quesadillas son de queso el de cincho wey si saben cual es el queso de cincho o no no wey el cotija el queso cotija el duro el queso botija el queso es el que tiene un sabor bien fuerte mira el pakowski dice que nunca van a pasar ese puente ese mapa no mames pinche pakowski que sabe wey si ya lo hemos pasado yo no traigo ok me falta ah me muero me muero me muero ¿qué te pasó pinche calaca pendejo? pues que está haciendo tú pendejo yo no tengo armas cabrón yo traigo al sniper necesito crawlers déjame bajo wey yo también no pongo arma la neta yo no puedo hacer nada sin armas eres un pendejo ahí se los cico puto ya nos bajamos hay que pongan si tu chilla ya arriba si wey este machete necesito estos crones no me los mates vete de aquí moda ay puta madre me cerraron y ni modo ni modo me van a levantarme no se aguantaron las ganas te saca el queso vanitas a ver si se pueden bajar a levantarlo wey, creo que ya no hay zombis no 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 ya mataron a mi wey puta madre compa no me lo dejaste no bajen conmigo no bajen conmigo Necesito que te vengas pa'ca arriba Necesito, necesito salir de aquí wey Ya valió ver el light Se le llevó la bestia light también Querías bajar y levantar el machete pero pues No, no, bueno Ya, levántalo, 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 levántalo Atrás, atrás, atrás Me llamo Jeco Jeco, Jeco A su puta madre wey Valió verga Tengo novia, no, no tengo novia Ya me mataron, me mataron, me mataron, no mames Levántate, levántate, caladita, levántate Eche madre wey, está bien perro esto wey No madre, este wey no me deja salir de aquí wey Ayúdame ahí Estoy ayudando wey No, no me dejaba salir wey Ay, ayúdame Me levantó wey, le debo la vida Ok, parece que ya no hay crawlers, déjame intentar Ay, 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 hay otro ángel todavía wey, no mames Ok De Maizomer, mañana Ay, ayúdame Comprar otra arma, rolas Sí, pero no veo la caja wey Aquí estaba wey, vente Bájate Ah, está ahí donde está el Kalaka wey No mames, qué pedido wey Y anda, no me revivan, no me revivan, no me revivan, voy a ir a tirar el agua, aguanteme ¿Qué mando? ¿El más guapo quién es? La pregunta es facilísima de responder y todos van a estar de acuerdo A ver quién es el más guapo del crew El Kalaka El ojitos verdes wey No vamos, el ojitos verdes compadre El río del Alfredo Ah, pero es que ya el ojitos verdes ya cae en lo joto, no mames ¿El santo nos lleva el guapo para ser hombre? Ese wey Que pato, que pato, que pato No mames, qué pedo, agarré estos pinches armas No sé wey De la banda Que si dejas un arma tiene siete segundos para no sé qué wey No alcanza a leer wey Bueno, este... Necesito chingarme a Stangel pero ahorita que regrese el machete wey Deja mientras me voy a comprarla de recargar rápido wey Ah, no mames, Rolas Todavía falta matar Todavía falta matar con la... ¿Con las pistolas todos remajoradas? No, 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 con la pinche este... Torreta wey Pues que traen pinche Pacoschki ¿Quedo? No maten el crawler, eh Machete está bajo tu mando, que pato, que pato, pinche Cherry Félix Si da miedo, aprenda, vale, que es más callada y... Sútil Ok, ya machete para tratar de pegarla al ángel Dale, 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 ya regrese Ya estás ready, eh? No Ya están ready para pasar a la catorce Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y dice, ya llegué, perdón por la tartanza, ahora le compañero estamos preocupados Vamos a probar la caja Cómprate la Honey Bayer, pinche Ice Y mejora la wey La que está ahí al lado del tractor en el inicio El losito Ah, pues esa ya la tengo mejorada wey Ok Bueno, que pedo ahí, le vas a pegar a la caja o a vuestras madrid? Le vas a darle una, le vas a darle una a la caja para que ya no se ve que vuelva a salir Pues en chinga wey, porque estas madrid no son enchiladas, está al inicio la caja wey, parece Mañana, mañana, Maizo Mercar, mañana No, en el mismo lugar no wey, o abajo en la luz Oh, yo creo que esta, pero ya le voy a dar al angel wey Ahí le voy a dar al angel Si, no, no, acabamos de grabar Oh, si No son de putas hayas salido de la caja wey, no la veo Puta madre, no le vi wey El Ice se suicidó wey Ah, déjame, déjame, sí, déjame Se morí wey, dice que me morí Te pasaste por lo eléctrico wey Te pasaste por los toques cabrón Te metiste a lo eléctrico pinche Ice Si, se metieron los toques No lo vi, no mames No lo vi, no mames Córrele, 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 córrele No mames No vi lo eléctrico wey, machis Vengan para acá, oh, aquí esta el rolaz No paro rolaz, aquí yo no traigo buenas armas Ah, bien, aventaron el Que aventaron wey No mames, yo no traigo balas, armas wey No mames, no puedo, no puedo pegar al angel así wey Déjame ir para allá con ustedes Te aventaste a esa madre, ¿verdad? ¿Por no? Y wey Te lo es al farming si no le quitar dice Pero ya te hubieran mejorado a esa pinche boja Johnny Bayer Cúrrele la lecha se cura a su carrera Me trae mejorada yo wey, pero pues Dale calabrito, dale calabrito Denle, 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 denle Ah, yo no he agarrado esa pendejada No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo No mames, no hay pedo No mames, no hay desperdiciones esas madres Déjalo, ¿él sabrá? Chos, ni si tuviera romper el angel wey Dale machete Espérate, espérate, se me acabaron las balas Se te acabaron las balas, estaba siendo pendejo ya wey, te estoy viendo Nooo, pensé a recargar y ya me chingaron Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo, me bajo Me bajé Estoy en los toque toque Ey Oh, te la pelaste wey Aquí había unas pinches balas wey Había ¿Por qué nadie está matando esas cosas? Ya mamo el calatrera Ay wey Ay wey Está bien rudo ese pinche Del cotirador wey Si wey Aguas que está acá Usted no se agüete Por hijos de su puta madre Ya volí verga ya Madre, valió madres el Ah, no estoy viendo el Rolas Pero si estaba a punto Ya el Rolas de mamar por lento Si wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó machete? ¿Qué pasó? ¿De qué? No, 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 me mataron otra vez Acá no, tú querías ir para el libro de rato Ahí está El Rolas ahí está, se la está rifando Mira, 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 mira Bien pistolero el vato Mira, mira, las manos más rápidas del oeste ¿Puedo ir para allá arriba Rolas? Necesito mejorar el arma wey Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo te llamas en la vida real? ¿Cómo me llamo en la vida real? En la vida real me llamo... Ruperto ¿Roberto? No, Ruperto Y me dicen el Ruper Oh shiii Necesito subir olas Puta madre Espérate Estoy doleado ¡Feliz no por mí cabrones! Sí, el McDonald's ya se robó ¿A quién le robó el internet? Deja cabra y ya hacemos un directo Ah, pinche rola, recárgale un chingón No mames, necesito ir a mejorar cabrón que no tengo balas A la verja compa Madres, dos descargas aguantan esas madres Voy pa' allá, voy pa' allá wey Voy pa' allá, voy pa' allá No mates a los zombies wey que necesito romper el pinche angel wey No, aquí ya no trago Ya no trago a las wey Ah, don crawlers wey No, pues sí wey Don crawlers no mames, ya los veo enteros Ahí vienen Ok Ya me los llevo wey Joder, su pinche madre se quieren ponerlos Oye otros, pa' allá pa' la luz wey Necesito en el ángel No, ahí hay un chingo de crawlers wey Deja los crawlers nada más Venga pa' acá putos zombies Puto ángel, necesito esperamos un chingo aquí wey No mames, me paso wey No mames, me paso wey Puro pinche crawler, traes Vénganse niños No mames, no le pego wey Ok, ya con este wey le voy a pegar Mata ese, ese que está muy correlón, no acabo atiende mucho No, ese se lo dejo al calaca wey Oh No mames, no le di al puto ángel wey No mames, no le di al puto ángel wey Deja ver por un colore wey Es un desmadre esto del ángel wey ¿El ángel pa' que sirve o que? Necesito romper este, cinco ángeles, estamos haciendo el easter egg wey Ah Para que este, pa' que se abra una Una pinches puertas wey El ángel de la independencia wey El ángel de la independencia Cinco igualitos ese Ya ¿Cuántos llevan? Y este es el último wey Ah, ya es el último Ya tiene todos Pero el pedo es que le tengo que disparar una bala a un zombi Y después tengo que disparar otra bala a donde quiero que lo aviente Pero esa madre este lleva como una granada Y a los tantos segundos explota Entonces tengo que calcular la pinche El tiempo también wey Bien sincronizado todo el pedo A mi en rato me desespera traer los chaves A mi en rato me desespera traer los chaves A mi en rato me desespera traer los chaves A mi en rato me desespera traer los chaves Tu sabes que debes de estar ahí pues, al pendiente Si Verga wey, no la casquee wey No lo tire wey Todavia hay dos acá wey Pero espérate deja le pego a la pinche caja no? No me desespera traer los chaves No me desespera traer los chaves No me desespera traer los chaves Dale dale wey Pienta la caja para empezar No ven? Bueno pelé La caja esta yo creo que abajo wey en la luz O si no esta la luz esta en el cuarto de... Deja ver wey Yo creo que estan los cuartos cerrados wey Si wey Si wey Aquí no estaba wey ¿Cuáles cuartos cerrados wey? Ya ves que cuando abres las puertas con la... Con la torreta wey Allá donde vas a mejorar el segundo pangapunch Ok Yo creo que esta en el proyecto Entonces déjame comprar la pinche con el baile Guachales Yo no la veo wey Y el pangapunch Tienes un cronema Solo por allá wey Que aquí tengo uno para probar Si wey dale dale Si wey Si wey Acá hasta otro Este pedo esta cabrón wey Me la pelo compa A la verga Gravity is the key Así A ver la clave No ya no yo ya no estudio compa Después su puta madre Pues debería al machete porque estas medio pendejo compa Cállese lo cico cabrón No esta presentando usted No wey la caja quien sabe donde este arolas No 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 uso whatsapp Creo que se nos perdió wey Soy un poco tecnológico Anticuado Soy un poco anticuado Tu traes la hacha no wey Yo traigo la hacha Que quieres que le reviente Venga a abrir aca wey En donde? Acá en donde los cuartos que se abrieron Ahí wey Ah mira la vale de estudia diseño gráfico Para que te haga un banner Machete Si 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 hay que ponerse el trucha O hay que ponerle si forma wey O dejarlo todo este pedo mañana Y hasta mañana y cha cha ¿Es el hush hu? Eh si wey El hush hu Creo que aquí puedes comprar todos los perros que puedas no wey Ok entonces tenemos que romper con la Con la torreta no wey Poner aquí la torreta y que mate un chingo Pues si Pues si La torreta Aquí wey wey La torreta aquí para que mate un 30 wey Deja wey por ahí y yo me quedo wey Okidoki 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 Es cualquier Cualquier torreta o era torreta de fuego wey Esperame esperame que dice el Daniel Vierga no me acuerdo wey déjame ya ver ¿Qué pasó Daniel? No no como crees Saludos Daniel Es que acá voy a empezar a Voy a empezar a Saludos saludos pinche José Luis A editar un video de farming que voy a subir mañana Dice Sentry True Range No dice no dice No dice específicamente con que wey Ponla De aquí mirando para Yagi Compraste la de Que wey Esta es una torreta Explosiva No mames veas comprarla normal Ponla pues Esa torreta que avienta Venla comprar este Comprale pinche armamento y escudo wey Porque no mames ¿Con cual lo pongo? No se wey con R1 creo Como si dispararas No wey Con R2 No Con el del Tomahack Tampoco Con el cuadro Con A Pues prueba le Capron Oja Jajaja 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 Este verga Yo dejado No creo que esta madre rompa mucho Dejamos poner a otra wey Claro Daniel Va por el lema ese de De farming Es esa madre Poner el Seaford Y yo creo que ya estuvo ¿no? Dale dale Y después matar Este ¿Quién es el mas marrano? Al calavera compas Vámonos Deja compro una Roma Depende de la tarjeta gráfica compadre También estabas muerto Weiss La tarjeta gráfica es la que mueve el juego Vámonos más Con unas 750 ti Sí Mueven cualquier cosa compadre Paro, 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 paro Ah se me acaban rápido las putas balas Ni modo me voy Claro que sí Un momento vayas pero que Cuando pueda subes ¿no? A darme el paro Puta madre Ya me he quedado Es encerrado Brinca corre corre machete Corre 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 Me va a matar wey No voy a tratar de rodearlos Cuando no puedas corre Mi torreta, mi torreta me pega wey No se wey No creo Pero sigue las A los zombies Run Forest Run 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 Espero que no wey No 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 Vente pa' Ay cabrón Si es que pues Me alcanzan en corto Ay cabrón Corre, 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 corre Corre forest Corre, corre Vente para acá machete Aguanta que ya la tengo controlada Mira machete Mira machete atraviesate por aquí Ah no por aquí no puedes wey Déjame por unos zombies wey Ah, me ha metido wey Echamonos pa' acá Ay no me ha metido a esta madre Dejame, 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 no la vientes cabrón, que no estamos, 30k Ah, pues yo la mente, ni modo Dale, dale, síguelos entreteniendo ya, güey No, este pinche mapa es para puros pro, güey Este mapa es una chulada, güey Se los dejó corrobios a todos, güey Manificios, dice, güey ¿No vas a agarrar el kaboom? No, 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 porque ocupamos los zombies en otro lugar Ah, ya Pero... ¿Cómo te decía, güey, con el Star? Dice, meteoritos, unos tres, cuatro, power switch, tenemos todo ¿A ti te está marcando las treinta muertes, Ruelas? ¿Con la torreta? ¿Cómo veo? Pon el Star, pause No es ojos verdes, es ojitos verdes No, ¿verdad? No las marca, güey Échatelas pa' acá, Machete No mames ¿Dónde están? Machete, ya te salieron mucho Machete está bien puñeta, güey Ahí, ahí, ahí voy, ahí voy, cabrón Aquí al fondo y no los mates, güey Quédate escondido allá La minibull Ya que mate, deja que mate esa madre Yo sí tengo pero lo paso ya después de conocerlo aquí O ya, a ver si no O ya, a ver si no Pues sí, defiende que a ver muchos que están medio empalados Esa raza no Oh, sí ¿Qué onda Pakowski? ¿Estás todavía o ya te fuiste? Oh, aquí en las cuentas, Rola Aquí en las cuentas, güey, faltan 17, güey ¿Dónde? ¿Dónde las cuentas? Ahí en el fuego, güey Ahí ves, güey Madres, madres, ¿de dónde salieron esos? Y acá de la derecha, tira Me mataron Hijos de su puta madre Ya valió madre esto Rífate machete, rífate cabrón Levanta lo machete No machete, no, 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 no No, no, cabrón Ya que, ya que, ya que Me va a cargar el payaso, no veo Pues vete de ahí, güey Mándame, mandame un mensaje Mándame solicitud al Facebook ya de ahí Veo ahí, correo, Daniel Olas No No mames, ya se encerró este güey Se encerró, güey No mames, Rola Qué pedo Ayúdale, machete Ah, pues estoy muerto Ahí está Game over No, 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 todavía está vivo No, güey, ya está vivo Ah, güey, va de verdad Qué, pero no tiene para dónde correr Ahí está bien, cabrón Qué correja Me apendejó, güey De a madres Es que esa no era, güey Era la otra La pistola, güey Game over Y luego no te compraste Ni el pinche flopper, güey No, güey Y ni modo Dale otra vez, otra vez, otra vez Ándale Pero pongas Otro mapa Otro mapa Otro mapa Ya, Rola, ya se agüito, güey Dale otro mapa Ándale, Rola Es el mismo ¿El mismo? Eh No, güey, yo no No, Ángel Mejor te saludo de una vez Saludos, Ángel Pues yo creo que ya Que hasta aquí quedó el pinche Lightstream, entonces El Rola se agüito ¿Por qué, Rola? No mames, ya son las dos, güey ¿Y qué? Entras hasta la tarde, ¿no? Regresó, pero con muy poca fuerza El pinche Chainlong No estaba muy preparado todavía, güey El Rola está cabrón, güey En puntaje Se fue muy arriba Está loco el cabrón Ahí, güey Ni pedo, chavales Ahí nos guachamos, pues Ya está Sal, pues, chavos Nos vemos Cuídense mucho Ahí está Otra bitch Este, el que quiera Mandarme solicitud Al Facebook Ya saben El Rola está cabrón